Cante de caballista Ay, pastorcillo Pastorcillo, pastorcillo Vení, vení Y a la laguna Dale para los aficionados buenos, Diego Ramírez Y José Oliva Y a la laguna Y a la laguna Macabuelo Ay, nuestro rebaño Pa' acá vuestro rebaño Pa' acá vuestro rebaño Pa' acá vuestro rebaño Ay, ay, ay Le dé la luna Le dé la luna Ay, ay, ay Y así lo quiero Y así lo quiero De que fuera De que fuera la luna Del mes de enero Del mes de enero De que fuera la luna De que fuera la luna Del mes de enero Me quedo